La comunidad educativa y los líderes comunales de la Escuela Argelino Durán Quintero, sede del Colegio José Viocaro, están haciendo un llamado urgente a la Secretaría de Educación del Departamento para que se aceleren las obras de encerramiento del plantel. Además solicitan la asignación de personal administrativo adicional con el objetivo de mejorar la calidad educativa y garantizar un entorno seguro y adecuado para los estudiantes. Esta petición surge ante la preocupación de la seguridad de los alumnos y la necesidad de un entorno que propicie el aprendizaje. El llamado es a la gobernación directamente para que nos colabore y nos ayude a la Secretaría de Educación, a los docentes y a todos los alumnados para el encerramiento total de la Escuela Argelino Durán Quintero, sede del Colegio Caro. La falta de un entorno adecuado ha dejado a la institución vulnerable a diversas problemáticas que afectan tanto a los estudiantes como al personal docente. La comunidad educativa ha señalado que la construcción de un encerramiento es fundamental para evitar robos y asegurar un espacio seguro para las actividades escolares. La verdad que debido a tantos robos a consumidores alucinógenos y muchas cosas más que se han venido en estos años presentando en la institución, se le hace el llamado a la gobernación porque todo el mundo hace caso omiso a esta situación y verdad que los estudiantes corren un riesgo y se llama a que es el encerramiento total de la institución porque la parte donde está destapado es la parte más insegura de la escuela. También se le pide a la gobernación con Secretaría de Gobierno que se apersonen de una aseadora nombrada y un celador debido a las situaciones que se han venido presentando de inseguridad. Las autoridades educativas están llamadas a responder esta solicitud con la urgencia que la situación requiere garantizando así un futuro mejor para los niños y jóvenes de la institución.